Hola chicos, nos encontramos en el aeropuerto de la Ciudad de México Vamos rumbo a Puebla, ahora les voy a traer un video de Puebla Esta ocasión nos tocó viajar a Puebla, ahora vengo con la Iliana, que anda por aquel lado El Víctor, y por allá adelante va el Jorge, pero pues ya ven que ese se separa del grupo Le damos pena ajena, pero pues así es esto Ya recorrimos mucho, nos vamos caminando y todos bofos Nos hicieron madrugar, miren aquí está el aeropuerto Nos hicieron madrugar, desde las 3 de la mañana andamos despiertos Y luego todavía nos hacen caminar, como no tienen idea, pero ya, ahí vamos Nos vamos a ir en autobús y voy a ver qué tanto les puedo grabar Para que vean cómo está el camino de Ciudad de México a Puebla Ahora vamos por un delicioso, y suculonito, Café del Seven para reanimarnos Y esperar a que salga el bus A las 9 de la mañana partimos a Puebla Hace rato le dábamos pena ajena, pero ya, ya regresó Yo no sé por qué se comportó tan feo la gente de aquí, pero bueno Amigos, pues ya no pude grabar aquí en la mini central Porque me regañó una guardia, me dijo que no podía grabar No sé si sea cierto, pero me llegó así por la espalda No puedes estar grabando, y yo, ahora, ahora, verga, ahora Ya había acabado O sea, qué pedo Pero bueno, ya estamos aquí En la engordación Vamos a almorzar Y pues, un poquito más Y nos vamos, ahorita nos vemos Y pues de la nada llegamos A Río de Janeiro Aquí, allá vemos a lo lejos La Independencia La Indepe, Colombia Miren Ahí están las casas Todas bien bonitas, bien arregladas Gracias a Cristina Díaz Miren, aquí se ve más Ay, güey, qué pinche puentezote, miren No mames Y se ve súper viejísimo Ya sé Miren Todas las favelas Andamos en Río de Janeiro Oigan, si está alto este pedo Pero qué bonita vista Y ya vamos bajando Oh, el teleférico Ay, sí, ya lo alcancé a ver Miren, ahí está el teleférico Ahí está el teleférico Ahí miren Ahí van Las canastillas Sí, ya lo estoy viendo Tenemos que venir a subirnos a esa cosa Y al teleférico también Pues chicos, ya vamos llegando a la central de autobuses de Puebla Hay mucha gente Nosotros también andamos protegidos Tenemos cubrebocas Este, y andamos buscando un baño bonito Porque la compañera no quiere ir al baño Está feo Bueno, es un pequeño vistazo Por eso no me vayan a regañar Como me regañaron allá en la Ciudad de México Pero, pues Aquí andamos Se ven bien padres Dando un tour por Puebla Chicos Hoy que fue día libre Andamos aquí Recorriendo Las calles De Puebla Allá No, ya se puso en verde Ya se puso en verde Ya se puso en verde Chicos Pues nos topamos con el Museo del Ferrocarril En esta esquina Pero Está cerrado por Ser día festivo Así que Pues caminaremos Y daremos una vuelta Por el mercado del sabor A ver que nos encontramos Ahorita vamos caminando Por ¿Qué avenida será esta? ¿Cómo se llama? Sechop Sechop No, no es cierto Esta no es Allá arriba Es más, ahorita vamos a ir a comprar unos de doble filo Para ver qué onda Pues Aquí seguimos chicos Caminando sobre Una avenida importante Lo que me gusta mucho Es la arquitectura Está con madre Todo se ve muy bonito Está muy precioso todo Está muy padre Y amigos Caminando como ahorita Nos topamos con El mercado de sabores poblanos Ahorita vamos a entrar A ver qué podemos encontrar Pipián Comidas Están cerradas unos por la pandemia Y todo eso Vente y le Acompáñame Vamos a seguir Tamás Gracias Gracias Para que vean Aquí hay una promoción Que te comes 5 de esas Y 5 refrescos Y no pagas Nada Pero está cabrón Pero está cabrón Zumbarse todo eso Mira ¿Qué le damos? A tomar ¿Qué le damos? 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 De árabe 2x20 Ah, los tacos árabes Andamos buscando Y hay comida Antojitos Marisco Chiles En una sola mesita Si algo no le gusta No me lo paga Enchilada Chilaquiles Memila Cozole Mole de olla Mole de zancarrón Quesadilla Molotes Chalupas Mole poblano Chiles Enocada Semitas Lo típico de Puebla Es la zona Chalupa Como lo que estamos En esta zona Cerita De tarde Ahora Y A ver Por el Puebla Puebla Por el Por el Y Es el Puebla Es el Mique Córdoba Yo Pozole Lo Y ya andamos Viendo Ah no, yo no Camote Oigan, la verdad es que hay mucha comida Está súper rico Andamos viendo Igual ahorita estamos recorriendo Gracias Qué hermoso Memela Ahorita lo pongo del otro lado para que lo vean Gracias Chalupas Estamos viendo Por los desayunas se les incluyen café o té El pan de dulce y aparte lo que ustedes hayan elegido Entre ellos, chilaquiles, verdes, rojos, suizos y bolsillas Peño, pollo, arrochero, listeo Perfecto Yo tengo una galanesa con papas, arroz, ensalado Típicas chilaquiles, patro moles Pipián verde, rojo, adobo y mole poblano Las mismas platillos para que les gusten De los cuatro moles en un solo señorita Igual tengo chiles de nogada, pipián verde De la ropa, todo buscando el pollo Gracias Ahorita andamos viendo y vamos a regresar al ratito Claro que sí Aquí andamos Perfecto, gracias Oigan, todo se ve riquísimo Ya sé Sí, pero mira Amigos, todo se ve súper rico Oigan, todo se ve súper rico Vamos a... Este está todo listo Mira, como te somos de aquí Eh, la dos voy a llevar Más jamás, todo se ve súper rico Ya no sé Vamos a ver No te voy a llevar No te vayas Vamos a trabajar Vi cuma No te veas Miren las semitas. Amigos, si quieren, cuando vengan a Puebla, tienen que venir al Mercado del Sabor. Hay muchas cosas y todo se ve súper rico. En serio, deben de venir a verlo. Está muy, muy padre todo. Y todo está súper barato y económico. O sea, deben de venir. La verdad, tienen que venir a conocerlo. Está súper rico, miren, allá arriba está. Ya sé. Estamos en el Mercado Puebla Miren las piñatas, qué bonitas Tradicionales, dulces Mira que están realizando una piñata ¿Quieren captar mi piñata? Sí, es que se ve bien bonita Y todas las hace a mano Esta bonita Mira Se ve bien padre Bueno chicos, ahora lo que quieren son emociones fuertes Nos acabamos de encontrar con el cine colonial Jorge ya va corriendo a buscar a ver qué encuentra Dice que está abierto Pero no sabemos Igual déjame, voy a cruzar la calle ahorita Nada más para verlo de frente Pero se ve que es muy grande Y se ve muy bonito por fuera Pero adentro de haber puras matazones Ahorita vamos a ver Qué es lo que hay aquí Miren chicos Vamos a voltear un poco la pantalla Cine colonial Cine colonial Ya están haciendo fila porque estos quieren entrar al matiné Se ve súper padre Chéquense esta arquitectura después de haber visto lo que vimos hace ratito Miren nada más O sea, es impresionante Está súper padre Y súper bonito todo para acá Ahí va este El camión acordeón Vamos caminando Se ve súper bonito todo Los arbolotes Los arbolotes Vamos a llegar a un parque No sé cómo le llaman No sé si es Es como tipo Central Park Pero aquí lo vamos a llamar Parque Central De Avenida Reforma De Avenida Reforma Ah mira, de Avenida Reforma de hecho Mira Se ve súper padre el parque Ahora va a haber cuatro protagonistas Ahora va a haber cuatro protagonistas en el video Es la Ile, el Víctor y pues el George Que no puede faltar Pero Aquí andamos Siempre con cubrebocas chicos Cuídense Si salen a la calle Usen cubrebocas Se van a distancia No anden en aglomeraciones Traten de ir a lugares que estén este Algo Algo no muy concurridos por la gente Para que no vaya a haber problemas con lo del COVID Ahí está la Ile Otra vez la Ile Es como una foto Ya le andan pidiendo fotos a la Ile Que quieren que Ya le andan pidiendo fotos Ya se dieron cuenta que somos famosos Pero miren Que bonito La verdad está súper fresco el clima Está riquísimo Está haciendo hay sol Pero está muy agradable para caminar Para andar este Caminando y recorriendo la ciudad La verdad está hermosísima Se los recomiendo Si vienen No se van a decepcionar de Puebla Es la primera vez que ando por acá Y la verdad me está gustando muchísimo O sea Por donde quiera Encuentras iglesias Encuentras el tipo de De construcciones Coloniales Creo que son Pero están súper hermosas Miren ese reloj que tenemos aquí en la esquina Déjenme caminar O sea Está súper padre Aparte La comida es barata El hospedaje Es súper barato Miren Qué bonito está eso La verdad que si vienen a visitar O si vienen de vacaciones Puebla Es un buen lugar Para que puedan venir a disfrutar De De todo esto Está súper hermoso Todo es muy verde Muy fresco Ahorita voy a pasar para enfrente Para que vean la iglesia A lo mejor voy a ir para allá Porque acaba de ver una fuente Que está de aquel lado Ahorita me cruzo para la iglesia Miren Bueno Se las muestro por aquí O sea No, no De aquí puedo sacar como para 20 videos Porque está súper padre O sea Está súper bonito todo Aquel Aquel lado creo que es El Museo del Ejército Algo así Nos dijeron Que anteriormente Era una penitenciaría En Años Muy atrás Era una penitenciaría Creo que ahorita Está cerrada Por Por lo del día festivo Pero Por fuera se ve Hermoso Ahora imagínense Cómo estará por dentro La verdad está muy padre Está muy 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 bonito Miren Miren lo que De este lado de la iglesia Se ve súper chévere La fuente Dice catedral de la iglesia Dice catedral de Puebla Colegio Hospitales Retablos Biblioteca Palafoxiana Son testigos de Su obra Pero mira Pero mira Está súper hermoso Todo Ahorita me cruzo la calle Y continúo con el video Aguantenme las carnes Y listo chicos Ya crucé la calle Y miren la iglesia O sea Está súper bonita La verdad por dentro No he entrado Porque está cerrada Pero Se ve Súper padre O sea Y tienen unas fuentes En este parque Miren Nada más O sea Este parque Está muy bonito Aquí hay otra fuente La de los chorros ¿Se pueden meter? ¿No? ¿No te pueden meter? No, no Creo que no Pero mira Y sigues Sigues caminando Y Todo vegetación Todo verde Las bancas O sea La verdad que Si vienen de vacaciones Un fin de semana Una semana No se van a arrepentir Hay muchas cosas Muy bonitas Y hay Bastante que conocer Yo no me canso Digo ahorita Ya vimos Todo lo que hemos recorrido Y todavía Siguen apareciendo Muchas cosas Y nos faltan Muchas cosas por ver Mira Estamos en otra parte Del parque Que viene siendo Como la parte En medio Que también Está bien bonita Allá atrás Se ve la iglesia La fuente Creo que estos son baños O son Ah no Son como localitos Pero están cerrados Vamos caminando Ah El Pirul George Macumbas Ya anda haciéndose La limpia del Pirul Mira Por contingencia Pues obviamente Está cerrado todo esto Pero Como que aún así No deja de ser bonito Lo que me sorprende De la ciudad Es que es muy limpia Tienen mucha cultura De limpieza O sea Es muy raro Cuando te encuentras Cosas o basura tirada En la calle Y pues vamos a una limpia Y ahorita volvemos Miren Otro monumento Este es Nicolás Bravo Eso porque lo leía Allá abajo No porque sepa de historia La verdad Para que los voy a echar mentiras Ahí dice Nicolás Bravo Y ahí está Qué bonito se ve Y luego de este lado Tenemos Un Una fuente Con un Este Cuadro en mosaicos Que Creo que es la llegada De Cristóbal Colón A América Sí creo que sí Mira Aquí está Me encanta La arquitectura De este lugar La verdad Está muy padre Se ven muy tristes Estas fuentes Pero la verdad Es que el mosaico Se ve muy padre Ahí andan Mis compañeros De viaje hoy Y de este lado Chicos Tenemos El Conservatorio De Música Del Estado Pero no me cansaba leer No mamen Miren qué bonito Miren O sea Qué Padre se ve Esto Miren Qué Bonito Se ve O sea Les digo que Doy vuelta Y Encuentro Casar Más Cosas Miren Ahí está El Conservatorio Miren Qué bonito Miren Un Expreso Enamorada Dice Ahí está El Conservatorio De Música Del Estado Acá está La Plaza Y Y Ahorita Vamos a seguir Caminando Creo que Ya menos Se termina Y regresamos Ya volvimos Compañeres Compañeros Perdón Miren El Estado De Puebla A los A los Egrues De la Independencia Está súper bonito Ah Nos anda siguiendo Una mariposa Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está Miren Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ya no lo alcanzo a ver Coincidencia Ya lo sé Ya sé Bueno Acá no sé Qué sea Pero es como Un tipo Kiosco Ahí está Tomándose Yo he hecho Una foto Este Creo que aquí Se termina Verdad El parque Si aquí Ya se termina El parque Este ya es Lo último Que vamos A ver Espero que se hayan Divertido Que les haya gustado El video Denle like Compártanlo Para que más gente Conozca Puebla La verdad Está muy bonito Y es muy barato Se los vuelvo a decir Si vienen de vacaciones No se van a arrepentir Está súper bonito Todo esto Miren el kiosco Está súper bonito Y aún nos faltan Visitar Muchas cosas más La verdad No se arrepentirán Si vienen Amigos Espero que les haya encantado El video No olviden suscribirse Darle like Compartir Para que más personas Lo vean Y para poder Seguir haciendo contenido Nos vemos en otro video Bye 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 Bye